Aplausos 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 De años despedida no de yo ¿Para qué recibe su never mind Aishipu ir a otro al loro A勿pira y sin mucho mejor Pero Stone đã su be conocido Aplausos No me voy a dejar de mirar No me voy a dejar Ya sé, ya sé, ya Seguiré hasta el fin Es lo que tengo en mente De esta vida Haré la mejor canción Difícil explicar Lo que siento al tocarte Siento la vida De verdad Tu corazón tiene blues Me doy cuenta de escucharme Y cuando tu voz Me penetra en mis oídos Una sensación De poder y libertad Se aboderan Completamente De mí Que me quita Que me quita De esta vida No. Pero. Desde tu Themen